... Queridos amigos, me llamo Mario Alorso Puig... ...y os hablo desde un lugar muy, muy especial... ...la Fundación La Merced, junto con Manos Unidas... ...se ha dado cuenta de que hay muchos niños... ...que están en una situación de riesgo... ...trabajando, no lo suficientemente cuidados... ...y han creado un espacio de posibilidad... ...para que estos niños recuperen la ilusión... ...tengan confianza en sí mismos y en sus posibilidades... ...es un proyecto precioso donde no sólo se les ayuda... ...a ganar confianza en sí mismos, a desarrollar su creatividad... ...aprender cosas que les pueden ayudar ahora y en el futuro... ...sino que también está ayudando a la comunidad... ...para que sea un entorno ideal... ...en el sentido de que estos niños... ...tengan una oportunidad de seguir creciendo a lo largo de la vida... ...me parece que hay que saber celebrar estos momentos... ...y también agradecer a tantas empresas... ...que con su apoyo solidario han permitido... ...que exista esta clínica, estos centros de enseñanza... ...esos jardines donde cultivan determinadas plantas y árboles frutales... ...y de verdad, mi enhorabuena a todo el equipo... ...empezando por el padre Tomás... ...a todo el equipo maravilloso... ...que ha hecho posible esta realidad... ...un abrazo.